Muy buenas noches a todos los recontra remil punteros que tiene este torneo nefasto argentino donde River le saca 7 puntitos a Talleres de Córdoba, hoy River está a casi 3 partidos de diferencia de Talleres, muy contento, muy linda la noche que se vivió en la cancha donde algo raro, River jugó dos tiempos de 32 minutos, se le pasaba así el tiempo, increíble, pero contento porque River ganó un partido, creo que de estos 4 o 5 que se vienen, de los más complicados, un defensa de justicia que también estaba buscando no perder, que por momentos creo que nos complicó, pero creo que más por errores de River o cómo quedábamos parados, pero River sacó muy bien adelante el partido, hoy no sé si va a ser un análisis de esos largos como los que yo hago siempre, porque no hay mucho como para hablar, obviamente se jugaron dos tiempos de 32 minutos, pero hoy fue un partido que, como les digo, River tenía que ganar porque estábamos jugando local, porque veníamos prácticamente repitiendo el mismo equipo, hoy solamente entró Pablo Díaz por Robert Rojas, el resto fue todo lo mismo, el mismo equipo que jugó con Banfield, con Armani, con Herrera, con González Pires, con Casco, con Aliendro, con De La Cruz, con Nacho Fernández, con Barco, con Beltrán y con Solari. Entonces, encontrar esa base de la cual venimos hablando, que River obviamente pueda repetir un mismo equipo, que River repite un mismo sistema, que no depende de si alguien se interese o está flojo jugar contra delantero, jugar con 3-5, jugar con 5 defensores, es lo que venimos hablando desde el principio de año, creo que De Micheli ya encontró su esquema y De Micheli ya encontró su esquema y De Micheli ya encontró prácticamente un once titular, no sé por dónde empezar a hablar, pero sé que hay que hacer una mención especial para mi gusto, el jugador del semestre de River, que es Rodrigo Germán Aliendro. No creo que no hay más nada que decir, lo hablamos stream a stream, video a video, tiktok a tiktok, como ustedes quieran llamarle. Aliendro hoy es por escándalo el mejor jugador de River en el semestre, el más regular, el que mejor juega, el que cuando el equipo anda bien juega mejor y cuando el equipo juega mal es el único que juega bien. Hoy se lo ovacionó por primera vez Aliendro, locura total. Merecida ovación porque a los jugadores que dejan todo, que se tiran a barrer, que vuelven con las rodillas raspadas, que vuelven todos moletoneados a la casa, a esos jugadores los quiero siempre en mi equipo y hay que aplaudirlos. Y merecida ovación porque como les digo, de estos primeros seis meses de Micheris es el mejor jugador. No entenderemos por qué aquella vez contra Talleres fue suplente, que nos costó tres puntos, cuando River tenía prácticamente una autopista en la mitad de la cancha. Nada, el técnico quiso hacer una conferencia de prensa explicándolo, le salió mal porque había dicho que quería plantear el mismo partido con Huracán. Ese partido Aliendro fue titular y figura, el que ganamos en cancha de ellos. Y contra Talleres no estuvo y tampoco entró, entonces bueno, creo que quedó demostrado que Aliendro no puede salir más del once titular. Esté con Enzo al lado, esté solo, Aliendro tiene que estar siempre en River en el once titular. La única forma, como dije yo, de que Aliendro pueda salir del equipo es como salió aquella vez contra Boca, que tuvo una fractura acá en el pómulo, en el maxilar, como ustedes quieran decirle, y lo tuvieron que operar y solamente así puede salir Aliendro del once de River. Ni siquiera lo saco creo que faltando 10 minutos para la ovación. Tiene que estar hasta el último minuto adentro de la cancha, porque es bueno y es crack de verdad. Así que estoy muy contento por el presente del 29. Es, como les dije, el mejor jugador del semestre. Yo creo que abajo de Aliendro vienen Barco, vienen Beltrán y vienen González Pires. En mi podio serían los cuatro mejores jugadores del semestre que hoy tiene River, porque Beltrán es el goleador, porque Barco no baja de siete puntos cada vez que juega River y porque González Pires prácticamente no lo encaran o no le ganan de arriba. Así que estoy muy contento porque River encontró solidez, porque River encontró un equipo muy, pero muy sólido. Lamentablemente está lesionado en Zodías, que para mí tranquilamente se podía meter en el podio, pero esos cuatro jugadores que yo dije, que son Aliendro, Barco, Beltrán y González Pires, son los mejores del semestre de este River, sin lugar a dudas. Son los que siempre, como les dije, River juega bien o juega mal, ellos no desentonaron. Hacen goles, encaran, recuperan o no los pasan. Así que estoy muy contento, contento también por Demichelis y quiero hablar, hacer una mención para Pablo César Solari. Acá en el chat, en los vídeos de YouTube, me han dicho que es un burro, que no puede jugar más en River, que porque es el sobrino de Solari, que bueno, que no es sobrino de Solari el jugador de River. Viste, por todas esas cosas, porque se llama Pablo César como Aymar, que decían que Solari estaba choreando, que estaba robando, lo que Solari había dicho, tuvo unos 7, 8 partidos muy buenos hasta la lesión el año pasado con Barracas. Gallardo lo quiso poner lesionado o tocado, como quieran decirle, contra Boca, y nunca se pudo recuperar al 100. Y hoy con Demichelis arrancó flojo, yo lo había dicho, había arrancado flojo contra Central Córdoba, hizo un golazo, pero el rendimiento no era bueno. Hasta creo que la fecha 5 jugó contra Tigre de titular, y yo había dicho que Solari se tenía que centrar en el banco para volver a agarrar ese nivel, o que tenga un poco de competitividad, y que no sea que por el nombre sostitular siempre. Así que Solari terminó sentándose en el banco, y hace 8 o 10 partidos que Solari entra al banco suplente, y es el más picante de River. Por derecha, por el medio, al lado de Beltrán, al lado de Borja, bien abierto de wing, Solari entra y hace quilombo. Hizo el gol contra Newell sobre la hora, que lo gritamos un montón. Hizo el penal contra Boca y la jugada del palo, que se lo comía el colobarco. Contra el partido contra Sporting Cristal, que entró y lo destrabó, y como es, y Solari le armó un quilombo bárbaro con uno menos a los peruanos. Y mismo después contra Cristal allá, entró al minuto 89. Entonces, después lo puso de Michele y titular contra Platense, dos centros de gol. El otro día contra Banfield, participa en tres de los cuatro goles, y hoy mismo tira el centro atrás para que de la cruz la empuje. Entonces, nada, es como les digo yo siempre, cuestión de paciencia, cuestión de bancar a los jugadores, cuestión de bancar, cuestión de que si no te salen las cosas, tranquilo. A ver, es un jugador, sí, raro Solari, es un jugador raro, porque un día es un crack, otro día para ahí no le salen las cosas, pero todos sabemos que siempre tiene algo. Y que un día jugaba de ocho y un día jugaba de volante por izquierda y otro día jugaba de nueve. Bueno, Solari ya le encontró la posición de Michelis y lo está haciendo muy bien. Por eso hoy es merecido titular que Solari esté arriba con Beltrán, por encima incluso de Borja, que ustedes ya saben cómo yo lo defiendo a Solari. Pero bueno, yo como les digo que para mí tiene que ser titular y es merecido que sea titular. Vamos al caso contrario, a ver, Nacho Fernández es un jugador que para mí hace diez partidos no juega bien en River, jugó bien contra Boca y se motiva por jugar contra Boca. A ver, esto no es cosa de todos los días, yo lo vengo diciendo stream tras stream, video tras video. Nacho necesita sentarse un ratito en el banco de suplentes y volver a agarrar ese fuego sagrado y que tengas un poquito de competencia, de no jugar porque eso es Nacho Fernández. Para mí Nacho se tiene que sentar en el banco porque para mí no rinde como los primeros partidos que llegó del Mineiro a River de vuelta y poner a otro. Yo calculo que cuando vuelvan Sopérez lo pondrán por Nacho Fernández. No creo que lo saquen a Solari, si lo sacan sería un error. Volver a jugar con un delantero cuando con dos delanteros estamos más que bien, demostrado contra Fluminense, contra Banfield y contra Platense y hoy. Nada, muchachos, para mí Nacho está en un momento que, como les digo, no sé qué le estará pasando al diez. Vieron que después uno no tiene que hablar porque salta que hay un problema familiar o algo por el estilo, pero Nacho no es el mismo jugador que llevó a River. No es el mismo jugador que nosotros conocemos. Entonces, yo a Nacho nada, lo dejaría por lo menos para los últimos 30 minutos. Que entre con las piernas frescas, que los rivales estén cansados, que hay que tener la pelota, que ponga un pase gol. Yo lo pondría a Nacho para los últimos minutos. Después, nada, creo que la defensa está sólida. Hoy creo que Casco lo vi un poquito flojo. González Pírez es el mejor. Paulo Díaz con muchas dudas. Herrera también. El mejor de la defensa es González Pírez. Armani saca una pelota clave de gol y vuelve a tener una valla invicta. Para los que me piden, no sé, a Unzain, a Herrera, al Rey. Yo sigo defendiendo a muerte a Franco Armani. Pero creo que González Pírez es el mejor de la defensa y el resto lo veo con duda. Hoy por ahí Herrera defendió un poquito mejor. Sigue siendo limitado. Paulo Díaz que no se sabe si juega a él o juega a Rojas. Y los dos están muy inseguros. A Casco le come muy fácil la espalda como con Vélez. Por eso jugó Líaz Gómez la semana pasada. No sé. Y obviamente Enzo Díaz que está lesionado. Entonces, hoy la defensa de River es una incógnita. Juega el que por lo menos no esté lesionado porque Mamana tampoco está para ser titular por las lesiones. Volverán David Martínez, volverán Lecanda. No sé, muchachos. Llegará Bocelli. Yautamendi no viene. No sé qué pasará con la defensa de River. Lo importante es eso. Que hoy River no pierde ni siquiera empata. River le saca 7 puntos a talleres. River tiene una seguidilla de partidos fácil entre comillas. Tenemos que jugar contra instituto local. Tenemos que jugar contra Colón. Tenemos que jugar contra Barracas. Y después ya te queda lo picante. Te queda Estudiantes. Te está quedando San Lorenzo. Te está quedando Rosario Central. Y te está quedando Racing. Dios quiera para las últimas dos fechas. Con la diferencia de puntos que tenemos. lleguemos como, la palabra que ustedes saben, campeones. Sí, yo lo digo. Porque después dicen, eh, anulo Mufa, Santi. No, no. Ojalá lleguemos como campeones a esas fechas que falten. Y no tengamos que sufrir y no dependamos de un doble partido, nada. Que River llegue campeón. Ojalá en cancha de River. Yo quiero que River dé la vuelta en el Monumental y no de visitante. Así que feliz. Feliz y contento porque River sigue demostrando que es el mejor equipo del fútbol argentino. Le saca ya no sé cuántos puntos a Boca y a Racing, que en teoría son los competidores. Le saca siete a Talleres y le saca diez a San Lorenzo, que está tercero. Entonces, hoy River demuestra que al trotecito le alcanza. Con equipo alternativo, jugando tres veces por semana, River es el mejor. River sinceramente es el mejor equipo y no tiene rival. Porque jugamos contra Boca, le dimos un baile bárbaro. Porque jugamos contra Newells en Rosario y ganamos. Porque fuimos a la cancha Lanús y ganamos. Porque fuimos a jugar hoy contra Defensa, dos tiempos de no sé cuánto y con lo que pasó con el hincha fallecido. Y River sacó pecho. River gana, muchachos, en el torneo local. Fuimos a la cancha Huracán, que Huracán estaba segundo o tercero y le hicimos tres goles. Entonces, a River le alcanza y sobra para el torneo local. Después, obviamente, perdimos con Talleres, para mí por un error del técnico. Y obviamente quiero ver debutar al Diablo Echeverry. Quiero verlo debutar al 19. Pensé en un momento que hoy se metía Echeverry. Después Micho dijo que era poco los minutos, dos tiempos de treinta y pico. Los jugadores no se cansan tantos. Así que yo elijo creer que contra Instituto de Local lo pongan a Echeverry y no lo hagan debutar en cancha Barraca. Creo que el hincha de River quiere verlo en cancha River con 86 mil personas. Lo estamos esperando hace 10 años, creo, al Diablito. En fin, no importa, chicos. River ganó. River está a siete puntos de Talleres. No sé si River gusta, pero River gana. River mete. River te llega diez veces al área. Para mí hay que hacer siete o ocho goles porque la cantidad de veces que llega River al área es increíble. Terminamos mal. Los arqueros son Neuer, Casillas, Oliver Kahn contra nosotros. Nada, depende más de River que de los arqueros rivales porque hoy River generó, creo que en el primer tiempo, cinco o seis situaciones. Tuvimos la de Barco, la de Beltrán, la de Solari, la de Nacho. En el segundo tiempo de vuelta la de Nacho, el gol. River hace muchas situaciones. La de Barco que encara patea el rebote y la vuelve a agarrar el arquero. River desperdicia mucho. Esa efectividad creo que en la copa no la podés dejar pasar. Si tenés cinco, tienen que traer cinco. Es así. Pero bueno, contentos chicos. Y bueno, como les digo, River puntero y ojalá podemos dar la vuelta tranquilo, sin sufrir hasta el final. Así que bueno, si ya saben, este video les gustó. Suscríbanse, comenten y digan qué otro video quieren que subamos porque siempre hacemos las reacciones post partido. Y vamos River carajo.